Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no está bien Te juré que siempre estaré y a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Tú no conoces cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratarme a mi mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Soy el que te lo da hoy En una noche lloriendo, bobados terminados haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y no hay loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya no te da Tú llama cuando quieras, aquí voy a entrar Y si te hice un canito no lo voy a arreglar Yo soy el que te llamas, yo soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te lo da hoy Soy el que te llamas, yo soy el que te lo da hoy Soy el que te llamas, yo soy el que te lo da hoy Soy el que te llamas, yo soy el que te lo da hoy Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas Soy el que te llamas, yo soy el que te llamas ¡Suscríbete al canal!